¡Buenas noches, América! ¡Noche de martes en vivo! ¡Noche de sentencia duelo y eliminación! ¡Dos parejas se van hoy! ¡Van a quedar los mejores 13 del 13 en este programa que se pone hipercaliente! ¡Hoy cerramos la ronda de Rock de Salón! ¡Van a estar bailando Consuelo Pepino de Córdoba! ¡Gladis, la bomba de Tucumán! ¡Y luego vamos a revelar el voto secreto de la señora Moria Kazán! ¡Y sabremos quiénes serán los sentenciados! ¡Y tenemos sentencia acá! ¡Dos se van en el día de hoy! ¡No! ¡Se van dos! ¡Y en el tango cuántos irán! ¡Uno! ¡Veremos! ¡Señores! ¡Cuatro! ¡Dice Ángel Lebrito! ¿Qué lo quiere? ¡Terminamos cuándo! ¡Dice cuatro! ¡Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este buen glando 2017! ¡Señores, el hombre negro! ¡Quieren que se vayan cuatro en el próximo ritmo! ¡Fuerte el aplauso para el señor Ángel Lebrito! ¡Brito! ¡Hola, Ángel! ¡Hola! ¡Tremendo vestido celeste hasta el piso! ¡Es impresionante! ¡Increíble! ¡Señores, Dios absoluto! ¡Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompey Tartoy! ¡Tartoy! ¿De qué planeta viniste? ¡No, impresionante! ¿Qué dice? ¡Parece una zapata de Emirates! ¡No, mirálos! ¡No, impresionantes los guantes que tiene! ¡Ah, tremendo! ¡No, no! ¿Qué tiene? ¿Algo de encaje en la cara? ¿Cómo se llama? ¡Un tul, marcito! ¡Un tul! ¡Un tul! ¡Estoy celebrando Halloween! ¡Ah, Halloween! ¡Es verdad! Nosotros es verdad con tantas cosas acá adentro. ¡Llamen ríquen a Halloween! ¡Ren una calabaza! ¡Esto es de ir a decir esto de terror! ¡No, señores! ¡Fuerte el aplauso para la señora! ¡Moya, casada! ¡Empezamos! ¡Empezamos en plazo! ¡Señores! ¡Y el hombre del moño! ¡El hombre que va a ser parte de la obra del señor Peter Alfonso! ¡La isla encantada! ¡Fuerte el aplauso al señor Marcello Polino! ¡Hola, Polino! ¡Es un demonio! ¡Polino! Lo que no entiendo es por qué el señor Marcello Polino en la obra de Peter Alfonso y por qué no Ángel de Berito, por ejemplo. Le vamos a preguntar a uno de los productores, que todos me preguntaban de qué se reían anoche cuando se cayó Nancy Pasos, que todo el mundo estaba sufrido y de ustedes dos se reían. Yo me choqué con usted ahí, nos tropezamos a la salida. Fue por eso. Perfecto. ¿Y por qué no Ángel de Berito? Porque él tiene su programa, ¿no? ¿No te haría una obra en Carlos Paz? ¿No le tiene programa en el verano? Hay que ver, tengo el programa. Va a estar difícil. Ese es el incómodo. Igual no me convocaron tampoco. ¿Pero haría teatro con Carlos Paz, Ángel de Berito? ¿Con ellos? Con ellos. No sé. Depende del caché. Medio bombé, me parece, la productora. La tiró medio ajova, la productora, ¿eh, señor? A vos tampoco, señor. ¿Eh? ¿A vos no te convocaron? Yo siento, si así me logra Carlos Paz. Señor, no, te he dicho que no. Téngame en cuenta que con esto no sabemos... Por las dudas yo en Carlos Paz estoy. No le digo ya, pero por ahí en 10 días estamos firmando. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Fue salvada por el jurado en el duelo de Ritmo Libre. Una de las más temidas por sus compañeros a la hora de ir al duelo telefónico. Junto a Agustín Reciero van a ser parte del elenco también de la Isla Encantada. Con Peter Alfonso, con Marcelo. Están todos en esa obra. Señores, fuerte el aplauso. Representan a la Fundación por un mañana mejor de Salta. Fuerte el aplauso para el señor Agustín Reciero. Y para la señora Consuelo. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenida, Consuelo! ¡No va a ser falta, Consuelo! ¡Señores, bienvenida! ¡Mirá qué luz! Necesitamos a Consuelo. Todos están con el pelo perfecto. Yo me caí con el lópez. Impresionante. Muy bien, qué lindo tiene el pelo, qué lindo. Gracias al Cuba, mirá qué hermosa que me dejo. Se la ve muy linda. Los dos y me encanta el color que tienen este violeta, los dos. Usted está más quemado, ¿no? ¿Toma cama solar o no? Perdón. Es el maquillaje. Ah, el maquillaje. Se lo ve, se lo ve más quemado. ¿Usted Consuelo no toma sol, nada? No se hace cama solar. El late brush con Lili, nada. No, un poquito me hago, pero poquito. Ah, muy bien. ¿Ha venido su novio o no? No, ha venido mi nieta por ahí. Mirá, allá está. Muy bien. Allá. ¿Y ese señor que se la está parlando a Rocío Robles, quién es? Ay, no sé quiénes, no lo conozco. Ah, no, 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 no. No, perfecto. Hola, señor. No sé, un señor que está parado ahí. No sé quién es. ¿Qué es eso lo que paran ahí? ¿No lo conocés? No, no. Claro. No, uno está hablando y el flojo está ahí atrás. Está haciendo el inventario. Bueno, ¿cómo estamos? Mirá que hay dos eliminados en este ritmo. Algunos ya dicen, no, va a ser este, este. No se sabe todavía. Pero hay que meterle con todo. Hay que meterle. Si yo ensayé bastante, vamos a ver cómo sale. Creo que sí. Vamos, vamos, vamos. Mirá, traigo muy bien. Ahí toda la gente de la Roca Entre Ríos. Mirá, mirá el apoyo ahí, mirá. Todos entre rianos para apoyar a Consuelo. Gracias, chicas, gracias. La verdad que yo tengo que agradecer muchísimo a la gente, Marcelo, porque tengo un apoyo hermoso de todos lados, de Córdoba, Villa María, de todos los rinconcitos así que me mandan a decir que me quieren. La verdad la gente es muy cariñosa conmigo más. Y bueno, y vos que los tengo que agradecer porque para mí estar acá es un sueño. Gracias, Consuelo. Y no te despidas, pues, seguís. Vos tenés que tener fe. No, no, viste cuando uno se despide y lo lindo que es estar con vos, ya cuando nos vamos despidiendo. No, no, pero como me decís que se van dos, tengo miedo. No, pero tenés fe, olvidate, olvidate, olvidate. Vos tenés que tener fe. Seguimos nosotros acá adentro, no vas a seguir vos acá. Seguimos todos, olvidate. Vamos, hay que tenerse fe. No, sí, sí, yo siempre me tengo fe, sí. Bueno, vida en el rock and roll con todo está muy áspero el jurado, le quiero decir. Señores, bueno, se viene la primera pareja presentada por Lick. ¡Qué bueno, Lick! ¡Qué bueno, Márquez! A nuestros perros a veces les hacemos pasar vergüenza y Halloween no es la excepción. ¿En serio? Hay que incluso los disfraza, los rompe. Sí, es verdad. Miren a este que vino al estudio, con el Dr. Romero, que le agradezco el libro, Dr. Romero. Gracias, doctor. Muy bien, el Lick, el doctor, sí, te lo recomienda el número uno, que es el Dr. Romero, el número uno con los animalitos impresionantes. Era hora de que les diéramos una bebida como la gente, era la hora de Lick. El primer snack líquido del país para perros y gatos. No sé, los míos, no, impresionante. Lick viene en cuatro variedades para que le compenses un poco todas las maldades que les hace. Y hoy volvió el Dr. Romero, que tiene que ir a venir al Bailando el año que viene a bailar usted. Por favor, Marcelo, que baile. Por favor. Má veo bailando. Si estamos acá lo convocco y si no... Llevaste un ticket. Esperemos que... Señores, bueno, atención, se viene Agustín Trecero, Consuelo Pepino, vamos, con fe, con fe. Señores, se viene la primera pareja del Bailando, Mónzica Maestro, vamos. Vamos, Consuelo. Vamos, Consuelo. Mónzica Maestro 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 el cuerpo. Sí, viste, si bajé cinco kilos, Moria. Sí, te estás jibarizando. Ah, está más flaca. Sí, sí. Pero te digo que los cinco kilos anteriores te quedaban bien, porque como tu novia tenía más de dónde agarrarse. No, está divina. Quedó todavía, perfecto. No, pero estás divina, elegantísima. Gracias, Moria. Como siempre, tu compañero es un genio. ¿Qué me pasa en estos últimos ritmos? ¿Qué estoy viendo tuyo? Siempre el gran profesionalismo, la gran disposición para con el certamen que fluyen y tienen una energía gloriosa, eso ya lo sabemos. Estoy viendo sustito, estoy viendo esa meseta que los grandes, los virtuosos tienen, los que no son virtuosos mucho más, de la gran responsabilidad en este momento del certamen. Cansancio mezclado con cositas, hace que te veas todo el tiempo muy insegura. Y si bien tu actitud es siempre, acá estoy y salgo adelante, estás mirándolo mucho a tu compañero, dependiendo mucho de tu compañero, yo sé que él es tu ayuda y es el que te mantiene, pero estás perdiendo hasta la sonrisa fingida. Y lo único que viene es esto de la actitud y yo sigo con él arriba. No me va. ¿Sabes por qué no me va? Porque no está resultando la pareja. O sea, no me estás brindando, yo que me brindabas antes con más seguridad, más alegría, y me empezás tarde o terminás antes por terror olvidarte la corio. Yo entiendo que todo es pasada de responsabilidad. Y lo entiendo perfecto. Y se van a seguir acortando más, te digo. Obvio, obvio. Pero se nota que lo que me brindan en la pista baja un poquito el nivel. No saben, el nivel que tenemos en este momento es altísimo. Mi voto de secreto de cualquier manera son bienvenidos. y no está mal lo que hicieron. Ahí está el voto. Secreto de la ciudad de Moria Casal llevan 15 puntos. Votación del señor Marresil Lopolino. Buenas noches, participantes. Buenas noches. Bueno, comparte lo que dicen mis compañeros que traen buena energía, siempre están con buena onda. Y te falta un poco, Consuelo. Estás en el tramo final. Divertite, pasatela bien. Ya no sos la no famosa. Ya estás integrada. Pasatela bien, disfrutatelo. Claro, lo que pasa es que me quiero acordar de la corio y a veces miro un poquito. Es cierto eso. Faltan pocas semanas. Disfrutatelo. Está bueno. Te voy a restar algunos puntos hasta que saques la alegría. Pero vamos, vamos para adelante. Vamos, señores. A ver, Marcelo, ponen 5. 20 puntos. Excelente. Ya casi estás entre los 13 mejores del Bailando. ¿El vidrio? Felicitaciones. Gracias, Marcel. Queremos saludarlo, ¿cómo se llama? A Gustavo Virtual que nos ayudó con la geografía. A Aranza Vida que nos prestó el lugar para ensayar. Y a Cristóforo Colombo que siempre nos banca la estadía. Totalmente, muy bien. Quiero darles un saludo a mi sueño, a la gente de Salta y por favor los diputados que voten a la TDAH para Salta. Ah, perfecto, claro. Para la fundación de un mañana mejor. Para el trastorno de déficit de atención y peractividad. Quiero mandar un beso a mis hijas, a mis nietos. Que no vinieron hoy. ¿Por qué no vinieron? ¿Qué pasa? ¿No las podían traer? Perfecto. Bueno, que las próximas vienen. Vamos. A deparo los aviones. Yo también te quiero. Vamos, Gonzalo. Chao, chao. Señores, no se vayan que vienen las sentencias. Dale, dale, dale. La atención es a vos, Marcelo. Ciber, la última pareja que va a bailar el rock and roll presentado por Ciber Monday. Ahí está. En el Ciber Monday de Mercado Libre las oportunidades desaparecen volando solo hasta mañana. Tenés miles y miles de productos con hasta 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Entrá allá y encontrarás todo lo que necesitas para renovarte con el Ciber Monday de Mercado Libre. Es mucho más fácil. Dale, apurate. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Señores, se viene la última pareja. La última. Las estrellas brillan en el cielo y las estrellas cierran estos ritmos. Señores, se viene ella. Obtuvo puntaje perfecto en el ritmo libre. La número uno. Sus compañeros se rieron algunos de la performance en el cabaret que hizo. Para mí estuvo gloriosa, espectacular. Tuvo una semana con varios percances. A ver, no le pasó de todo. No le dejó de pasar nada. Se fisuró en la nariz. Se lesionó el tobillo. Dijo que se había desmayado, después no, no se desmayó. ¿Se puede bailar? Pero bueno, la verdad que está enojada con el bailarín. Ah, dijo... Claro, pero también, a ver, se tira a tomar aire y le saca una foto como que está desmayada. Claro, no. Es una figura, Marcelo. Al final le hacen una cama. Bullying. Bueno, vamos a ver. Además, está enojada con el bailarín, con el que va a bailar ahora, con Facundo Rionis, porque la comparó con Juana Viale. ¿Cómo la va a comparar con Juana Viale? No está bien. No se llaman los talones, Juana Viale no existía. Pará, pará. Señores, bueno, representan la Asuntación María de Los Ángeles de Tucumán. Fuerte el aplauso para presentar al señor Facundo Arrigón y a la señora Gladys, la bomba, Tucumán. Hola, hola, bomba. Bienvenida, Gladys, el ícono de la música. Pensé que traía un palo para pegarme en la cabeza. No. Ah, ¿por qué? Porque en la previa dijo que siente que acá hay malas energías. Muy bien. Lo que siento es que una energía tan divina de todos los dueños de esta empresa. No, 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 digo que... Está igual a Sol Pérez. Envidia. Hola, amor. ¿Estás como cansado? ¿Qué pasa, amor? Igual la podés comparar con Juana Viale, o sea. Ella dijo que acá hay malas energías, que está engualichada. A mí y a mi hijo nos pasan cosas raras, dijo. A ver, por favor, muchachos. ¿Le hicieron un trabajo? ¿Qué pasó? Eh, me pasó y todo. Pero a ver, ¿desmayo no hubo? No, no. Te tirás a tomar aire al suelo mil veces. Yo me tiro en casa así. ¿Cómo? Cuando jugo con Lorenzo y me saca una foto y la mandan, che, se desmayó Tinelli. Está igual. Estábamos ensayando, hacía muchísimo calor ese día. Íbamos por la pasada número 500 porque mi profe es súper exigente. Perdón, perdón, ¿usted se está riendo? Se está riendo. Es que me causa gracia la foto. Pero ¿cómo se ríe? ¿Se ríe cómo? La foto es la música. Está bien, pero ¿cómo? Que nos preocupamos todos. Se desmayó, la subió Ángel. Desmayo. ¿No era desmayo? No, no, no. Nunca me desmayé. ¿Quién subió esa foto diciendo se desmayó? Es que no lo sé porque, mirá, estaba mi manager que estaba filmándole el ensayo para ver y limpiar los trucos y las cositas que hacemos. Y cuando yo dije, me senté ahí, ahí, y le dije, profe, me senté. ¿Dónde? ¿Ahí, acá? Sí, ahí. No, no vamos a marcar como la escena del crimen, ¿no? No, no. Hay mala energía, Marcelo. Como viste los inspectores que vienen. Sí, sí, sí. Son así pasos. No, está bien, está bien. No vamos a marcar. ¿A dónde se cayó Nancy? Se ponemos perfecto. Ahí es un lugar, sí, cayó Nancy. ¿Qué verdad? Sí. Hay mala energía. Senté ahí y después vino la profe, le digo, ay, profe, bajó un poco la presión, hace mucho calor, me siento mal. Y me dice, tranquila, tranquila, recostate. Me fue a comprar un café porque no había nadie ni idea, si era sábado, ¿te imaginás? No hay café acá, no, ya ni hay café acá. No, la máquina, sí. Ah, la máquina. Entonces me ponían airecito como podían, pero yo estaba y me dice, cerrá los ojitos, quedate tranquila, ya va a pasar. Y ya, y pasó, porque yo soy de presión baja. O sea que... Pero no se desmayó por eso. Nunca en la vida, gracias a Dios, y espero que nunca me desmaye, que nunca me llegue... No, Marcelo. ¿Pero vos sentís que hay mala energía acá? ¿De parte de quién? No, de parte de todos, de todo el mundo, de todos. Nosotros, amiga, no. No. Igual hay tres. Un minuto, los participantes, el jurado, no. Éramos amigos, Gladys, ¿cómo no decís eso? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Probando uno, dos, tres, cuatro. Ha venido Santi, Tiago, acá. Le quiero decir algo, guarda, porque su mujer estaba recién hablando con aquel señor que está de moño. No. Este es un demonio de verdad, eh. Cuidado con el demonio. ¿Qué pasó? ¿Viste algo? Sí, sí, arranqué el programa y el señor estaba... ni me daba bola a mí, nada. ¿Hablando con ella? Le estoy marcando eso, Jotá. Contame, porque yo no estaba. Es que arranqué el programa y usted estaba, no sé, durmiendo por ahí, el tipo estaba con el moño, no sé quién es. Está distraído. Bueno. No, no, con ustedes no. O sea, con nosotros no es la mala onda. ¿Con quién? Nos amo con toda mi... No, la gente, la gente tira mala onda. ¿La gente acá, los participantes? Los participantes que el día que bailé el ritmo libre se cagaron de risa de mí. Pero, a ver. ¿Es cierto o no, chicas? Está bien, pero hoy sacaron ocho puntos, nueve puntos, algunos no están y vos estás acá. ¿Viste? Bueno. ¿Y esto es que se sigan riendo la LTA? La tienen adentro. Diosito ve todo, ¿entendés, Marceno? Obvio. Diosito, entonces, bueno, escuchá. Estaba, estaba la nariz que Facu me pegó un codazo. Mirá, el hombre araña pone Jesús te ama. Muy bien. Sí, totalmente. Gracias, hombre araña. ¡Va, va, hermano! Él me pegó un codazo. Sí. Acá, mirá. Ahí sí, tuvo un problema en la nariz. El doctor... Ay, qué lindo. Primera vez que escucho. Mirá, la primera vez que le grita la... No, mirá, hoy tenemos público... Perdón. Público visitante. Moria, mirá. Este no es público Biciconte. Y le quiero decir que... A ver, a Micaela Biciconte que está mirando ahí con una cara de traste. Cambie la energía, Mica, porque... A ver, justo está diciendo que hay malas energías y ponchamos la cara de Mica Biciconte. Bueno, ella siempre va a tener mala energía para mí. En vez de estar contenta conmigo, que gracias a mí está acá bailando. ¡No! Vuelve, vuelve, vuelve. De vuelta lo mismo. Dios mío, esto es un combate. Pero bueno, me pasó de todo. ¿Sabes que cuando estaba el doctor Furman me arregló la nariz? Que desde el lunes estuve sufriendo de dolor. Y donde fui no me lo habían acomodado y él me lo acomodó ayer. ¿Te acomodó la nariz? Crac, 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 me sonó. Porque en las manos de hora lo amo. No sabía que se acomodaba sin la nariz. Crac, 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 sonó. Después el tobillo que escuchaba estaba hablando con el chato Prada. Hola, sí, chato, la, la, la. Pasé... O sea, si no mencioné esto, no es brujería, chicos. ¿Qué es? Por Dios. Venía hablando con el chato, sí, porque no sé qué. Pasé cuatro escalones así, directo. Y me caí, menos mal que había un... Vamos a hablar con Rosner para que cambie la de aquí a este lugar. Y como yo con todo este cuerpo estilizado, maravilloso, trabajado a mano, hice un paso de baile maravilloso. Y caí así con mi cuerpo y salvé porque no quería pegar con la cara. Mañana hablo con De La Torre, el presidente nuevo que lo nombraron hoy, o con Burgio, que son amigos. Voy caminando divina con el doctor para que me arregle el tobillo. Y cuando iba caminando... ¡Ay! ¡Otra, no! ¡No! No puedo bailar. Así se me salió la cadera del lugar en la clínica del doctor. ¡No! ¿La cadera? Entienden lo que me pasa. Hay tantas cosas que no sé qué te pasó. No sé si te rompió la nariz o la cadera o en el tobillo. Claro, iba para que me pongan el láser en el tobillo divina, caminando con el doctor atrás mío, y hago... ¡Ay! ¡Oh! No, no le puede pasar todas las cosas juntas. ¡Es una Barbie! No, Marcelo, es increíble. Te juro, por Dios, es algo increíble. Estoy en oración porque... O sea, creo en la energía nada más. Porque yo creo en Dios. Pero vos sentís que los participantes acá generan una mala energía. Sí, sí, sí. ¿Podés decir nombres que vos sentís? ¿Mica Biciconte? ¡No, no! Sí, sí. ¿Qué lo digas? Las caras hablan, mirá. A ver. Tremendo. Sinvergüenza. ¿Qué otra más? ¿Qué otra más? No, hay varias. Decime, decime. Hay muchas gentes. Decime, en eso. No, bueno, a ver, no me acuerdo de todo. ¿Qué sé yo? Flor Viña. Y, por ejemplo, varones. ¿Querés que te diga varones? ¡Hombres! ¿Flor Viña? Y, más o menos. No me damos, no me saluda. ¿La ves bien a Flor Viña? ¿La ves bien? No, no. Mirá lo que dijo. Flor Viña no está iluminada. ¿Qué pasa? Sí, yo dije eso recién. Pero no la ves iluminada. Ganó él bailando. Y mirá, si hubiera estado iluminada, no sé, se lleva puesto el estudio. Sí. Claro. Yo pienso que hay gente que tiene luz propia. A eso me refería. No, a luz, a iluminada. ¿Vos sentís que Flor Viña no la tiene? No tiene luz. Ganó por Pietro Alfonso. Hay gente que, no importa, pero hay gente que tiene luz propia y hay gente que no la tiene. ¿Mica Biciconte tiene luz propia? No, para nada. No tiene, no. Oscuridad absoluta. Si no habla de la gente o no es mala o agresiva, no tiene. ¿La chipi? La chipi... Le falta luz. No, es buena bailarina, buena a todos, pero a ella le falta la chispa. Le falta... A él, yo cuando hablo de luz propia me refiero a eso. A lo que dice por ahí el jurado, viste que hay que tener como una cosita, esa cosita le falta a la chipi. Sol Pérez, le falta luz. Sol Pérez también le falta, es divina, tiene una cola para... Chechu Bonnelli tiene luz. Tiene luz, Chechu Bonnelli. Ella te sale con cualquier cosita y ya. Fede Vale y Laurita Fernández, jodidos. Se la cortaron. Son queridos, yo sé, no me peguen, ¿no? Pero son medio raros. ¿El polaco? Ah, toda la luz del mundo. Toda la luz, tu hijo toda la luz del mundo. No, no, mi hijo tiene luz, pero le falta. A tu hijo le falta. Le falta algo, le falta algo. Me lo dice, me lo dice. Me dice, me lo dice. Yo digo la verdad, igual que a la chipi, la chipi divina, todo, pero le falta esa cosita. A la novia, Rocío Robles, la novia de falta. Y le falta esa cosita también. Esa cosita que, por ejemplo, tiene Mika Bicicontenolati. ¿Jey Mamón? No, Jey Mamón tiene toda la luz, tiene toda la chispa, la onda, todo. Hernán Piquín. Piquín, para mí, que se lo acabo de decir porque yo digo todo de frente, vos lo ves, sin filtro soy. Piquín tiene toda la luz del mundo, pero es un bailarín, perdoname por lo que voy a decir. Yo no soy Piquín. No, no, por lo que voy a decir porque voy a hablar, no en contra del que no es lo otro. No soy familiar de Piquín, ¿eh? Pero voy a decirte algo que yo pienso, Piquín no es para un bailando. Él es, él es, él es, él es superior a todo. ¿Qué es esto? ¿Medio bajó? ¿Y esto qué? ¿Medio falopelis? No, por eso te decía, perdoname por lo que te voy a decir. Pero él es, él está allá, tiene toda la luz, toda la riqueza. No, no sos para el bailando, no sos para el bailando. No, no. ¿Y qué la vas a abrazar? Pero escuchame, pero perdoname. ¿Vos te creés que es un elogio lo que te acabo de decir? Anda, ahora te vas a enojar conmigo. Yo me voy a enojar con vos, listo. ¡Rajalo, Marcelo! Nancy Pasos. Toda la luz del mundo la tiene. Pero perdón, las que tienen toda la luz están por ir. Una con seis puntos, la otra con nueve. Bueno, pero... Todas las que están en la luz están... Pero ella pasa acá y ella tiene luz propia. O sea, es una persona... Lourdes Sánchez. Ay, Dios. No te cierra la luz. Y le falta la chispita esa. Está iluminada. Perfecto. Melina Lescano. Me la acabo de cruzar a todas, Marcelo. Cuando salga me van a hacer recagados. No te gusta. No te gusta. No, tampoco, no, no. No se activaron. Le falta, le falta, le falta. Muy bien. Por ejemplo, mirá, los chicos del jurado. Polino tiene eso. Moria. ¡Wow! Pampita. ¡Wow! Y Angelito. ¡Wow! ¿Y vos? Y vos, porque le hacía una luz vos, mi amor. Y la bomba tiene luz. Chispa, alegría, onda, esto. Vamos, señores. Bueno, va a bailar, atención, el rock and roll. Y se viene la sentencia con toda la luz del mundo. Vamos, Gladys. Y me encanta, porque va sin filtro, Gladys. No, impresionante. Explotó. Señores, atención. Se viene Gladys, la bomba tucumana. El último rock and roll, así que disfrútenlo. Viste cuando queda el fondito, el vinito, hay que tomar con gusto. Señores, el Cyber Monday se ha hecho y llegó a Sodimacom Center. A ver, Marcino. Para decidirlo con una financiación única. Hasta 12 cuotas con interés con los mejores bancos e increíbles ahorros. Mirá el programa tranquilo y no te pierdas ni un acorio. Aprovechá este espectacular sillón reclinable a solo 3.799 pesos. Y escuchá relajado la devolución del jurado. Encontrá muchas más oportunidades en Sodimac.com barra Cyber Monday. Sodimacom Center. Soña, lo hacemos posible. Señores, se viene. Fajondo Rigoni, Gladys, la bomba tucumana. Señores, ¿qué pasa? Navarrete está haciendo... Está contento, no sé por qué está contento. ¿Quedó fuera River? Qué vale. Bueno, señores. Se viene. Fajondo Rigoni, Gladys, la bomba tucumana. Y usted se pone contento. ¡Muchas gracias! Lanús finalista de la Copa Libertadores. Y usted está contento. Sí. Sí, señor. Pero perdón, nosotros somos sanones. Si hubiera ganado River la Copa Libertadores, podíamos entrar a la próxima edición. No me gustan. No le gusta. Usted quería que ganara Lanús. Lanús finalista. Gracias. Gracias, dice usted. ¿No ganaban 2 a 0? Bueno, ganaban 2 a 0. Yo salí del camarín ganando... ¿Perdieron? ¿Se comieron 4? River, el de Gallardo. ¿Sí? ¿Diurético? No usaron el bar, Marcelo. No tenían diurético. Señores, se viene. Fajondo Rigoni, Gladys, la bomba tucumana, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Bopa! ¡Vamos, Bopa! ¡Vamos, Bopa! Step on my blue suede shoe Well, you can do anything But take me over my blue suede shoe Lock it! Yeah! Well, you can do anything But take me over my blue suede shoe ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Bien! ¡La bomba tucumana y Fajondo Rigoni! ¡Bailaron aquí! ¡Vamos a ver qué puntaje le pone el jurado! La última pareja y se vive la sentencia, el duelo y la eliminación Señores, llega el momento de nuestros amigos de Fravega No te pierdas el Ciber Monday en Fravega.com Llegaron los descuentos más grandes en Internet Hasta mañana miércoles primero Conseguí hasta... ¿Mañana primero de noviembre? Mañana primero de noviembre Y llegamos hasta acá Hasta un rato Fajondo Rigoni Gladys, la bomba tucumana Votación del señor Ángel Debrito Hola chicos, bienvenidos Hola bomba, ¿qué tal? Hola mi amor Acá estoy Hola Angelito Estoy un poco perdido con tus peleas Son tantas que se van subiendo una arriba de la otra Desmayo Y las lesiones también Desmayo, preinfarto, nariz Pelea con una, pelea con la otra Llegamos a Juanita Viale, no sé de qué manera ¿Qué te pasa con Juanita? No, no me pasó nada Lo que pasa es que mi bailarín no supo redondear Una pregunta que le hicieron y me molestó, la verdad Porque soy así, chico Pero que es medio tonto Dele el micrófono y yo me quedo con el, en este ¿Cómo? Dele a él No, lo que pasó fue que fui al programa de Ángel Y Ángel, la figura es la bomba, perdón Obvio, obvio, sí Y Ángel me preguntó si prefería a Juana o a la bomba ¿Y qué dijiste? ¿La bomba? Yo dije, para mí son dos personas totalmente distintas Y dos experiencias Ya sé, sí, como que diga Entonces ella lo tomó como que yo hablaba de ella como persona Y como que iba a ser la gordita Y dice que yo soy más gordita, soy más... No, yo nunca hablé de eso Claro, ¿y a cuál preferís? No, es que son dos cosas distintas ¿Qué? 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 Cuando vos te dices... A ver, a Juana la quiero un montón, pero hace... Eso es lo que me molestó También, decí, ¿a quién preferís? No, a ver, a Juana la quiero un montón, pero hace dos años que no sé nada más de ella Y a Gladys, obviamente, vengo a compartir esta... No te la podés jugar y decís Gladys, prefiero a Gladys No podés decir eso A Gladys la amo, obvio, pero ella sabe que yo la quiero Pero sí, ¿quién preferís? ¿Juana Viale o Gladys, la bomba tucumana? ¿Como persona? ¿Como tú? ¿Como tú? ¿Qué sucio? ¿Como qué? Víbelo y él ¿Ya te respondió? Bueno, Gladys, prefiero a Gladys ¡Bien! No, no No sirve así, no Listo, no sirve, señor Sí, medio forzado Yo me enojé con él, porque no supo... Porque si yo digo... A mí me preguntan, ¿en qué es...? Me hacen la comparación que Ángel... Muy bien la pregunta, me encantó, porque ahí uno también descubre cosas Porque uno se entrega, ¿entendés? Yo vengo del interior, soy una persona que me entrego de corazón a todas las personas Si me preguntan, ¿qué preferís, Marcelo? Y son distintos, y quedo ahí Nada, chao, yo... Son distintos, nada Son distintos, nada Me gusta más Marcelo, porque Marcelo tiene esto y aquello Y el estortico, la tenés adentro, el estortico Por ejemplo Pero chao, Alejandro Ripoll, más o menos Lo prefiero a Marcelo, lo amo a Marcelo Al otro, bueno, no sé Vos estás tercero, Ripoll, no sé ¿Cuándo yo hablé de ustedes como persona? Bien, está perfecto, bueno, seguí Bueno, Gladys, seguí peleando con todo el mundo, menos con tu equipo No, con mi equipo no peleo, no, no No me mientan, no me mientan Las peleas de equipo siempre terminan mal en el bailando Si tienen diferencias, traten de solucionarlas Que no trasciendan, porque siempre terminan mal y sobran los ejemplos Entiendo, Angelito, pero te voy a explicar Te veo que le dejas mensajes terribles a tu bailarín en el Instagram y bueno Y sí, porque no me distiende Si alguien le dice algo a él Yo voy a defenderlo No, porque me da bronca porque él no me defiende Entonces, si yo lo quiero y lo adoro a él ¿Cómo yo voy a permitir que me digan cosas feas de mi bailarín? Yo mato por mi bailarín y mato por mi coach, por Sabrina Los adoro con todo mi corazón Y tal vez, no sé si está bien Si es una virtud o capaz que sea un error Querer a las personas de verdad No, pero levantar el teléfono y llamarlo Porque si lo haces público, después se vuelve en tema Y termina como en otros casos Pero mi equipo está excelente, te digo de verdad O sea, nosotros nos queremos mucho No les creo mucho, disculpadme Charlamos y todo se arregla Bueno, ojalá que sea así porque no tiene retorno Si no seas terca, escuchá un poco cuando te hablan A ver, empiezo por lo que me gustó La fuerza y la potencia de Facundo Hay que sostener todo esto que hicieron recién El oído de Gladys Porque vas a música y tenés oficio Medio cuando estás dubitativa Te mandás y seguís para adelante Ahí no hay problema La coreo Ahí, me parece que hubo un momento de alto robo Que era mientras el bailarín se desmayaba haciendo cosas Gladys revoleaba la pollerita Y no hacías tanto Hubo mucho, parecía, sí, parecía un folclore No sé, parecía otra cosa Dale con la pollera y la pollera Tuviste el pasito de rock Pero hubo mucho choreo en partes de la coreo para mí Por la mitad Por la mitad, no me convenció Señora, no le convenció el voto del señor Ángel de Brito Es un 5 Guarda que noche de sentencia Y se van dos en este ritmo Y hoy comienza el duelo Votación de la señora Pampita Hola Gladys, Facu, Sabrina A mí me gusta que hubo como un quiebre en Gladys Porque es otra Gladys la que estamos viendo Los últimos ritmos Llega muy segura la pista Con otra presencia Es verdad que con la pollerita quemó al guía algunos tiempos A mí me gusta que bailen toda la coreo Que no se me queden haciendo la simulada Pero estuvo muy bien Hay que estirar la punta de los pies en los trucos Y no se olviden de los brazos Porque en algunos momentos queda el brazo ahí un poco volgando De todas maneras me sorprendió gratamente La Gladys en este ritmo Muchas gracias Me parece que tanto ensayo está funcionando Un muy buen puntaje para ustedes Gracias Está el voto de la señora Pampita ¡Nueve! ¡Los tomó Bicicante! ¡Los 14 puntos! Es una figura Señora de votación de la señora Moria Casam Bienvenidos a la pista a todos Hay quienes acompañan a la señora a todos A su coach, a Fakú, a todos Bueno Sabri Primero quiero decirle a la señora a la bomba Que no se le nota la adversidad Es un ser resiliente Porque si con todo lo que te pasó Realmente estás espléndida de figura Estás como jibarizada, como elongada Y eso también es voluntad O sea que por eso te lo digo No por una cuestión estética Siempre es lindo que te halaga en el oído Pero no tiene que ver con la fracura O la gordura que está mejor Tiene que ver con que todo el baile Te va moderando Lo vas sintiendo Y estás cambiando de cuerpo Vas allá de los kilos de más o de menos Después Las previas que te mandás Únicas Sos de una astucia Pocas veces vista Porque dominás la escena Parece que tenés Calle, cordón, vereda Patio atrás, patio adelante vos Tenés una gran seguridad Para moverte con el señor Tinelli Que es el dueño de la pista Y en cuanto al baile Lo cancherías tanto Y con tanta alegría Que te recomendaría dos cosas Para tu elegancia Y porque estás haciendo fabulosas las cosas Cuando hiciste Seis giros hizo con Facu Seis giros ella montada Los pies para arriba quedan espantosos Con mejorar las puntas Y como tenés oído agarrás todo Tratá de cuando te perdés Que es una o dos veces Que te habrás perdido un poquito No mirar el piso Que eso es lo que te vende Como la cancha que tenés Mirá el auditorio Mirá la cámara Mirá todo Después lo que veo es Fabuloso Vamos Muy bien Showwoman Para mí la gran showwoman Impresionante Hace mucho que no veo una mujer Con tanto escenario Que venga de otro palo Me impresiona Podés hacer monólogos de la vagina Sola Muchas gracias Ahí está el voto secreto Muy merecido señores A la pareja A la pareja Ahí está el voto secreto De la señora Moriaga Ya votación final Del señor Marricelo Polillo Y se viene la sentencia Buenas noches participantes Bienvenidos Me encanta este grupo Me encantan las previas Porque no sabemos Por donde va a disparar Nos hablamos de tu hermanita Démosle 30 segundos a tu hermanita Ya no sabes que decir Dijo que quisiste tirar A tu hijo por la ventana Vos querés no lo soltar Y para que vaya al baño ahora Te tirabas del quinto piso Abrazada al chico Al amor de mi vida Te imaginás Mi hermana está muy mal Y si necesita Como lo pidió En un programa Que le pague un psiquiatra Se lo voy a pagar Porque la verdad Que está muy mal Ella cree que fue La mamá de mi hijo Está convencidísima de eso De que crió a mi hijo Y mi hijo lo crié yo Tomó la teta Hasta los 5 años Y yo bajaba De los escenarios Hasta los 5 años Por eso somos tan apegados Bajaba de los escenarios Y mi madre querida Adela Hasta los 5 años Tomando teta Rompebelina Se quiso tirar el chico Solo por el Se quiso tirar el chico Solo al balcón Lo encontró bajando con una Quería a esa Quería a esa Más de la madre Es muy feo Y muy triste Quiero aclararle a la gente No es lindo esto Es muy feo Que pasen estas cosas Con la familia Sé que debe haber mucha Mucha gente Que está peleado De sus hermanos O de la familia A veces nos alejamos Pero realmente Es algo completamente Inesperado Y muy doloroso Para mí Que mi hermana Este haciendo esto que hace Realmente Entiendo Bueno pero eso A la hora de bailar No se notó Porque sabés robar bien Tenés como destino de estrella Viste Robo por acá Robo por allá Cambiaste el look Sos como una Sofía Sámolo Y viste que vas cambiando Le conviaste el look A la Sámolo Nada Mucho mejor De lo que yo pensaba Porque hablábamos En la previa con Ángel Estábamos chumeando Y dijimos Esta va a ser un desastre O sea que nos sorprendió Como para bien Vamos Así que buenas noches chicos Señores El voto A Maracelos Son 6 20 puntos Casi que se meten Entre los 13 mejores Del bailando Y se viene el tambo Muchas gracias Curado Felicitaciones Te quiero mucho Marcelo Gracias por el espacio Que me das Y por todas las alegrías Que me hacés vivir A esta edad La verdad que A pesar de todas Las vicisitudes Que tengo Porque soy ya Una persona adulta Soy muy feliz acá Y te agradezco tanto Y quiero que sepas Que de verdad Yo de verdad Te amo muchísimo Gracias Yo también Mucho 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 Gracias Bueno no se vayan Quédense por acá Que ahora entran Se va con su nuera Y acompáñenla La nuera Muy bien Señoras y señores Se viene el momento De la sentencia Se viene el momento De la sentencia El duelo hoy mismo Y hoy la eliminación Se van dos Tremendo Llegamos Y el jueves Arranca el tango ¿Abre Mora Godoy el tango? Sí señor Está confirmado Todo bien Acá te hay que preguntar A ver Señores bueno Atención Vamos día a día Señores atención Presenta la sentencia Tremendis Ahora puedes lavar los platos Sin tener que lavar los platos En la vajilla Tremendis Viene para cambiar La vieja costumbre Y lavar a mano Escucha Lava la vajilla Utilizada por hasta 15 personas Consume 80% menos agua Que lavando a mano Y elimina el 99 9,9% de virus y bacterias Llévate la vajilla Tremendis Desde 11.499 pesos Con un Tremendis Lava los platos Sin tener que lavar los platos Tremendis Señores Se viene El momento De la sentencia Fuerte el aplauso Para recibir A las 15 mejores parejas De este Bailando 2017 Aquí están todos los mejores Hoy Van a luchar por un puesto Para meterse Entre los 13 mejores Y se viene el tango Que es el próximo ritmo Señores Acá están todas las parejas Elenco espectacular El que tenemos hoy Van a recibir El voto secreto De la señora Moria Kazan Ya estamos acá todos Estamos todos listos Algunos se abrazan Otros no Usted puede abrazarla Chipi No porque parece que están Como a 10 metros ¿Eh? ¿Eh? ¿Caiazza? Señores Presenta la sentencia Travel Rock Si estás por contratar En Avignon todo Si estás por contratar Tu viaje de egresado No dudes en elegir Travel Rock La compañía de viajes de egresado Más grande del mundo Que tiene el mejor El otro barrioche que existe Para tu viaje de egresado De primer nivel Todas las comidas Y bebidas incluidas Y un completo programa De excursiones Con entradas exclusivas A todas las discos Recitales Eventos y espectáculos Únicos para tu viaje de egresado No lo dudes No Elegí a Travel Rock La compañía de viajes de egresado Más grande del mundo Travel Rock Señores Se viene El momento De la sentencia El escribano Nos va a alcanzar El voto secreto Hoy vamos a conocer Cuáles son Los Trece finalistas Que van a entrar En la ronda de tango Hoy va a haber Dos eliminados Y en este momento Les voy a confirmar Cuántos eliminados Va a tener La ronda de tango En la ronda de tango Va a haber Dos eliminaciones más O sea Se van dos en el rock Y dos en el tango Van a quedar Para el próximo ritmo Que es Ya se sabe Cuál es el próximo ritmo Después del tango Merengue Merengue Para Merengue Es el próximo ritmo Antes de homenajes Para Merengue Van a quedar Los once mejores del bailando Señores Van a recibir el puntaje Votación Pareja número doce Lourdes Sánchez Gabo Usandibaras Señores Feliz cumpleaños A Valentín Ay gracias Hermosa No lo trajo Estaba acá Pero estaba muy chinchudo Estaba en la oficina Muy bien Perfecto La bomba dijo recién Que le faltaba luz a usted Ay sí ¿No está apagando la luz? ¿Por qué? No sé Un minuto No sé por qué Pero recién estaba todo bien Bomba Está todo bien Pero yo veo eso Y yo soy sincera Veo que te O sea que te falta Una cosita ¿Entendés? Te falta una horneada Una chispita Con un Pero el tema Es la iluminación Prende un poquito del 100 Bueno ustedes le dicen bombita En Tucumán le decimos foco Prende un poquito del 2000 Y allí Señores Lourdes Sánchez Gabo Gabo Sandivaras Tienen 30 puntos Hoy para pasar de ronda Se necesitan 21 puntos O sea que Lourdes Sánchez Gabo Sandivaras Tienen 30 Y el voto secreto De la señora Moria Casares Son 10 ¡10! ¡10! Lourdes y Gabo Están entre los mejores 13 del certamen Ya no nos queda ni marcado Señores Votación Pareja número 8 Mica Biciconte Jorjito Moliniers Mica Biciconte ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Ah prende Buenas noches Se la apagó Volvió la luz Volvió Perdón Gladys no le puede dar la espalda Mica Biciconte No bueno Pero volvió la luz Es lo importante Perfecto Qué lástima Qué lástima Usted se siente que no tiene luz Gladys tiene luz No Gladys No la veo No la veo No 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 Quiero cantar ¿Qué dice Gladys? Porque es negra Dice Soy negra de piel Mi amor No me ves Es por lo único Que no me ves Porque tengo la piel negra Pero el alma Blanca Y vos tenés la piel blanca Y el alma Negra Qué frase Qué frase Tener alma negra Es tremendo Quizás la que le hizo la magia negra Fui yo ¿No? Sí Para mí que fuiste vos totalmente No lo quería decir Gracias por decirlo vos Yo no lo quería decir Pero lo dijiste vos Sí tenés razón Creo que vos fuiste Tengo un poder tan grande De hacer eso que No para mí Poder vos Vos poder Nada Sos bruja Brujita 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 Sos nada más Pero si puedo hacer que te caiga Que te caiga Que te caiga Ya que sabés ser magia Se te ganan Bueno Señores Mika Biciconte Y Jorjito Moliniers 26 puntos Y el voto secreto De la señora Moria Casares Son 8 Muy bien Vamos 34 Están entre los mejores 13 del Bailando Volvió la luz Ni se mira Ni se mira Ni se mira Votación pareja número 4 Fedeval Y Laurita Perdón Perdón El Indio Solari ¿Qué pasó? ¿Y Fedeval? Está en una función de Rocco Feigis Que hoy hacía una función especial Y participaba Rocco Feigis Un musical Que está ahora en Calle Corrientes Y hacía una función especial Justo hoy Rock of Ages Una de rock ¿Él la hace? La que está acá exactamente No hace una participación hoy Y ya lo tenía Nada Preparado con la producción Y con este otro Está bien Lo que quiero decirle a partir de ahora A todos los participantes Aprovecho esto para decirles A partir de ahora Van a tener que tomar un compromiso Aún mayor Porque el certamen El certamen va a ir en vivo De acá hasta que termine Y no vamos a grabar el certamen Entonces lo que le vamos a pedir Jueves y viernes Es que los compromisos laborales Por este mes y pico Que falta para terminar el certamen Nada Puedan suspenderlos Para que puedan estar acá Si el programa lo necesita Me parece que el compromiso Con el programa Tiene que ser muy importante En estos días Que quedan del programa Así que Señores Fedeval Laurita Fernández Usted bien La radio viendo Pero estáis sola Como desamparada El desamparado de San Juan Sí No, muy bien Muy bien La verdad que contenta Con Fedeval bien Todo bien Todo muy bien Sí Durmiendo Muchos separados Y ahora que no estás ¿Se quiere casar usted con él? Ahora que no está En total está en el rock Pero lo va a ver igual No sé La verdad que no No está en mis planes Todavía no A él lo veo Muerto para casarse Todo Se quiere vivir con usted Yo quiero en algún momento Pero todavía no No sé Por ahí en un par de años Y me parece que dijo El otro día Algo así como La infidelidad cuesta perdonarla Algo así, ¿no? Yo sí No, sí En realidad Creo que es un día a día Que es un proceso Y que uno Todavía no lo perdonó Sí Pero hay veces Que en las discusiones Todavía me pica el tema Se acuerda No puedo evitar que salga Pero es un día a día Y él está haciendo las cosas Para nada Sentirnos seguros Y todo Más que ahora En la temporada La vamos a pasar separados De vuelta Y bueno Otra vez Bueno, es un tema Qué sé yo Sí Pero la idea Es que esté todo bien Bueno Para vos Salvo una tovillera Ponerle No, no Una tovillera electrónica No, ya sé Que estemos relajados Un chip No, igual las cosas que hace Me las termino enterando Por televisión Porque Barbie Franco Se puso un chip Que le puso burlando La otra es Poner un chip a Fedeval Ahí Un chip ahí Un chip ahí Que me suene Cada vez que usa Yo estoy durmiendo Estoy en la radio Y me suena Bueno, señores Me iba a hacer un chiste Medio morbo Pero no Por favor Bueno, señores Fedeval Laurita Fernández 28 Y el voto secreto De la señora Moria Casane Son 10 Que se va a la radio Vamos Que se tiene que ir A la radio Laurita Dale, dale A dormir ya Fedeval Laurita Fernández 38 Están entre los mejores 13 del Bailando Se van 2 ahora Y 2 en el tango Repito Votación Pareja número 13 Melina Lescano Y Maxi Huitrago Melina También que dijo Que no tenía luz La bomba Tremendo No Sí, ¿no escuchaste? Bueno, pero es como Que me falta una chispita, ¿no? Otra chispita Ahí está Perfecto Si está faltando Un tipo Bates Motel Así Bates Melina Lescano Y Maxi Huitrago Atención Tienen 25 puntos Mirá Melina Lescano 25 puntos Y el voto secreto De la señora Moria Casane Son 8 Se meten Entre los 13 mejores Del Bailando Me va acomodando Votación Pareja número 1 Mariela Ancipi Mauro Caiazza Tiene luz Mariela Ancipi Que también dijo Que le faltaban Un par de jugadores No sé, algo dijo No Jugadores también Había entendido de luz Luz Un par de jugadores No le decía Gualtán Que dio a entender Un montón de cosas Me dedicaste mucho No tiene todos los Yo entendí como que también No tiene todos los caramelos En el frasco Los patitos en línea Los patitos en línea Claro, todas esas frases No lo tendría Pico dulce ¿Todo? Todo Bueno, señores Mariela Ancipi Y Mauro Caiazza ¿Están bien ¿Están bien? ¿Ustedes dos? Sí 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 Perfecto Bueno Señores Mariela Ancipi El galán Mauro Caiazza 24 Y el voto secreto De la señora Moria Cassane Son ¡Ocho! 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 Beso a Daddy Señores Mariela Ancipi Mándale un beso A mi amigo Daddy Que lo quiero mucho Mariela Ancipi Y Mauro Caiazza 32 Están entre los mejores Del Bailando Votación Pareja Número Muy bien Pasó un marcador Por acá Va a perder La tecnología Marielo Tremendo Terrible Pasó un marcador Que se me pega en el pie Que se me lo arranca Votación Pareja Número 15 Gladys La Bomba Tucumana Y Facundo Arrigoni ¡Vamos! 20 Con un 1 Pasa de ronda ¿Sabés que sí? Señores Y el voto De Marcelo Polino Para Gladys Que ha hablado ya Olvidate Para Gladys La Bomba Tucumana Y Facundo Arrigoni 20 El voto secreto De Marcelo Son 9 ¡Gladys! Gracias Moria De Moria De Moria Perdón El voto secreto De la señora Moria Kazan Perdón Gracias Muchas gracias El voto secreto De Moria Un 9 Con 29 ¡Vamos! Adiós mi amor Me encanta Que hayas dicho Que vengan Porque yo Levanto shows Para estar acá Siempre En todos los programas Perdón ¿Estás cruzando A algún otro que no? Y al chico Que A Fede Val Que no estaba A la gente que no viene Yo levanto show Y vengo Y acá estoy firme Porque acá trabajo también Igual me gusta el compromiso Quedó medio botón Pero muy me gusta Yo digo la verdad Yo digo la verdad No me podía ir Sin decirte esto Chau Te amo Chau 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 Terrible la bopa No se va más Vos la llamaste también Santi Tu vieja es tremenda No se va más Siempre fue así Tan histriónica ¿Y qué querés que no le ponga el micrófono? Trabajamos a poner el micrófono Es que La otra vez vos la hacés hablar Vos le pones el micrófono ¿Qué querés que la tengamos? Se va Carlos Paz Señores Votación pareja número 11 Nancy Pazos Y Cristian Ponce Señores Ayer después del Fiona ¿Están bien ustedes dos o están mal? ¿Y Joel Edema lo quieren como coach o no lo quieren como coach? Acá está ¿Dónde está Joel Edema? ¿Lo limpiaron ya a Joel Edema? No Yo les digo O sea esto es increíble En el bailando es increíble Yo dije que esté Joel Edema Y hoy Lolo me dice Que la jefa sabe de verdad No está capacitado para ser coach Dice en la previa No Entonces yo la verdad Quedé más pintado que ir a pedirle No sé Algo a Rosner A Loleo Marcelo Digo ¿Qué pasa? No A mí me parece que le falta experiencia No Para coach Para coach Hay todo un trayecto ya de un año Pero a ver Él no la tiró a Nancy Pazos Lolo No 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 Claro que no Para mí fue una coreografía hermosa En el final bueno Se le escapó a Cristian Ponce Bueno es que la culpa la tiene Con no sé Que hace No sé Magia negra Claro ¿Cómo se llama cuando haces? Telequinesis Telequinesis Claro Telequinesis Tírala Tampoco pobre Joel Le están cargando todo Está ahí No 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 Yo ya lo expliqué Pero bueno Él se enojó también con lo que yo dije Pero bueno Yo soy sincera Y respondo a lo que siento Y a lo que me parece No estoy muy sincera No 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 Es como hay duda Yo dije que siguiera Y acá medio como que me están haciendo la cama a mí No lo que pasa es que sí estamos viendo También que al hablar con los coach Y vemos que tal vez no tenga mucha experiencia como coach En el caso de que Nancy siga en el certamen Estamos buscando otro coach Pero a mí Yo en el 90 no tenía experiencia para conducir un programa Y un día me dieron la oportunidad Muy bien Un aplauso Sí, obvio Tenía luz Joel Ledema por lo menos por un escritorio Y que se ponga atrás del escritorio Y Joel tiene luz Un minuto, un minuto, chicos Joel Ledema usted se siente capacitado como coach O siente que todavía por ahí necesita estar acompañado por alguien No, no, totalmente ¿Totalmente qué? Estoy capacitado No solamente coreografié acá Coreografié otras cosas Así que tal vez no me conocen ¿Cómo no? No, bueno, perdón El jefe de coach hace más años que yo que está acá Perdón No No, yo no lo conozco Lo que vi fue de Cristian Que fue la coreografía que hicieron de rock Que la hizo Cristian Perdón, ¿no la hizo Joel Ledema? No, él colaboró Pero Cristian hizo la coreografía Que se pintó la cara ¿Qué hizo entonces Joel Ledema? Pará, me estafó Joel Ledema Sí, totalmente ¿Qué hago con él? Le meto una denuncia también a Joel Ledema ¿Se estafa Joel Ledema? El gato con botas ¿Puedo decir algo? Acá te estafan todos ¿Le puedo decir algo a Lolo? ¿Le puedo decir algo a Lolo? Sí, sí, dígale ¿Me pueden probar en el tango? Si no Perdón, Joel, un minutito Una cosa que usted diga está capacitado Pero no podemos estar aquí Cada uno que mira acá a la puerta Para una prueba La tomamos y entra Estamos terminando Terminando el certamen Se acabó la época del casting Estoy capacitado La cosa lo probamos en febrero No sé, para el otro año Estamos en Agodoy No sé ¿Usted se siente capacitado Para coachear a esta pareja en el tango? Sí, totalmente ¿A usted le gustaría que siguiera Joel Ledema? ¿O quieren también una asistencia? ¿En serio, Nancy? ¿Qué? La verdad que ya no quiero meter más Digamos, no quiero decir más nada Nancy está cansada No quiere En esta, yo argentina Digamos, cosa que no hago nunca Pero en realidad estoy muy confundida Igualmente, perdón Quiero decir, sí, dos cosas La primera cosa es Que realmente Joel ha traído La mejor de las ondas a este equipo Que ustedes saben Nosotros bailamos anoche Y hoy nos ven acá Luqueados de una manera diferente Y es toda obra de Joel Y que la coreografía Tenía un acting inicial Y un par de cosas más Que obviamente fueron cambiadas Y fue cambiada también por él Así que la verdad que la prueba En este caso Que es un ritmo que realmente Él maneja y maneja muy bien La ha superado Se viene obviamente Que toda una parte del certamen Realmente difícil Yo quiero seguir en el certamen Así que ya empiecen a llamar Se habilita ya para llamar Es la elección tuya Nancy La verdad es eso Más allá de todo Me dijeron La producción dijo O sea Que la elección personal No iba a ser mía Digamos Que era una cuestión de equipo Sí, claro Sí, sí Ángel, ¿qué dice? ¿Siente que puede ser capacitado? ¿Puede estar capacitado? Me parece que acá el conflicto Está entre Nancy y Lolo Que ayer se mataron acá en la puerta No con esto Sí, sí, sí Ayer No, pero no con esto Nosotros ayer tuvimos una discusión No, vos dijiste que Lolo Era una mentirosa Que no decía las cosas Como lo decía en privado Que había mentido Concretamente O que yo sentía Que había dicho Una cosa en privado Y otra cosa en público Pero no tiene que ver con esta situación Que si querés volvemos atrás Pero bueno En realidad no tiene que ver con esto Con esto Hoy estuvimos trabajando Todo el día juntos Lolo Este, Hugo Y Fede Vos lo querés Ayer A ver Yo la verdad que lo que no quiero Acá hay seres humanos En el medio de todo esto Y la verdad que Estamos Pero uno A ver Habitualmente está bueno Trabajar con buena gente Pero lo fundamental Es trabajar gente capaz Yo si traigo a todos No sé Veinte amigos Que son divinos Y por ahí no pueden bailar Digo Ve en serio Sí, pero también A ver Digamos Calificar a alguien Por capacidad o no capacidad En un contexto determinado Es como un poco fuerte Pero hay que capacitar Hay que decirlo Yo no estoy Yo claramente Yo no estoy capacitada Para saber Quién está capacitado Y quién no Yo es la primera vez Que estoy en este certamen Y hasta acá llegué Pero vos te sentiste cómoda Con Joel Sí, yo me sentí cómoda Bueno, eso es lo importante Bueno Que sigas Joel y Liz Está bien Pero también escucho ¿Usted qué dice? No, que digo que hay Muy buenos bailarines Que no son coach Que no tiene que ver Que sepa de baile Con coreografía Ah, claro, está bien También Es el mismo pensamiento De los dos No de U Tanto de U como de Lolo Sí, sí Tomamos la decisión Entre todos No solo No soy yo Sola Bueno, señores A mí la verdad que Digamos En el medio de todo esto Hay situaciones personales De cada uno Y eso es lo que a mí Más me duele Porque la verdad También había empezado Otro coach A trabajar con nosotros Del Piero Que también quedó Ahí O sea Ah, claro Duelo de esta noche Votación pareja Número 7 Agustín Casanova Flor Viña Ah Agustín Está con el pelo más largo ¿Qué es? No, no me peiné Lo que pasa Parece un medical care También Sí, sí Muy bien El amigo Arturo Está con todos Muy bien Y Flor Viña Que dice que La bomba dijo Que le falta luz También Y bueno Imaginate Si vos le hubieras dado El caso A todas las críticas Que te hicieron Antes de llegar A este lugar Tan grande Que tenés ¿Te joden Las críticas de ella o no? No, me parece Que estamos en un show Que todo el tiempo Se está hablando Del que irán Si le empezamos A dar bola a todo Nada Nos vamos a fundir Mejor ocuparnos De nosotros mismos Está bien Está bien, perfecto Muy bien Gracias Qué correcta ¿Se casa usted a Agustín? No Vamos El casamiento No, no empiece Marcelo Yo te conozco Te conozco Desde el peor Que le cante algo No, no No, no Perfecto Señores Agustín Casanova Fler Viña 24 Y el voto secreto De la señora Moria Casales Son 8 3, 5 y 2 Están entre los 3 Votación pareja Número 3 Chichu Bonnelli Y Facundo Insúa Menos mal Que Darío No fue a River Por ahí hubiera Cambiado el destino Lo esperamos En el CAS La hora Qué locura Igual Me encantaría Continuar el certamen Para volver a verte El lunes Porque este fin de semana Hay un partido Pero si no juega No sabes Upa ¿A qué pasó llamar? Tengo la billetera acá Pensé que te tocabas El corazón de la taquicardia No, quería poner Mil pesos Mil quinto pesos Para que nada De Chile a Darío Qué sé yo Le garpa una comida En Garden En Happening Qué sé yo Vamos a comer todo Uy mirá Nos colgamos Darío El partido Vamos a comer los cuatro Es un hombre con mucha garra Si no llega No se va a lesionar Tiene un campeonato larguísimo No va a joder Justo este fin de semana Darío Chivitanich Que no juegue contra San Luis Que se que rompe las pelotas No sabemos No sabemos ¿Te llegó la remera? Sí, muy lindo Muchas gracias Muchas gracias Darío En serio Muchas gracias a Chechu También para mi hijo Francisco Que es fanático del Niza Y además donde jugó Darío Y lo ama Balotelli Así que imagínate Con la camiseta de Simitani Dice esta noche Entro a casa perfecto Bueno, señores Ah, yo pensé que entraba directo Al próximo ritmo No, yo siempre pensé Que entraba directo también Van a decir ¿Cómo no te deja entrar tu hijo? Raro Bueno, bueno Señores, Chechu Bonero Y Facundo Insúa Tienen nueve puntos Lamentablemente no llegan Vamos al duelo El voto secreto De la señora Moria Kazán No, que lágrima Está enojada con Paula Chávez Que no la defendió No, no, enojada no No, aún A ver Intercambio de opiniones Diría yo Que por ahí yo hubiese actuado De otra manera Pero bueno Puede pasar Perdón ¿En qué hubieras actuado? ¿En lo que dijo con respecto a vos? ¿De que no te defendió? No Hubo dos hechos Que fueron malos entendidos Uno fue con el episodio de Rocío Que ya no lo quiero tocar más al tema Pero bueno Por última vez Donde me dijo La verdad que fue a recibo Lo que hiciste Le digo Pero vos me conocés Desde los 17 años Le digo No fue malintencionado Le digo Fue un chiste Le digo Y si cayó mal Salí a defenderme Porque me conocés Y sabés que lo hice en joda Que no fue verdad Y bueno Me dijo que no me quería defender Porque ella lo había visto agresivo Y eso como que me molestó un poco Y después Por un retuit que di Y se enojó Y salió a contestarme Y dije Por ahí hubiese sido Mejor que me escribas Sino que me mandes un tuit Donde los retos ¿Qué decía ese retuit? No, decía Que Otra vez No es un insulto Pero dice Los bobos Este es el show Diciendo que La coreografía de Chechu Fue otra vez plagio ¿Qué bronca que da? A lo que yo contesto Si te da bronca a vos Como espectadora Imaginate a mí Que me rompo el alma Con mi bailarina y mi equipo Trabajando Y que se critique eso Y a ella le molestó Lo de los bobos Claro Pero bueno Ya está Está todo bien con ella Y también quiero aclarar algo Que no lo salía a decir públicamente Pero bueno Hay mucha insistencia en Twitter Yo con Rocío hablé Ella supo que fue un chiste Así todo Yo le pedí disculpas igual Por si lo había malinterpretado Porque muchos salen a decir No le pediste disculpas Sí, se lo pedí en privado No me parecía innecesario Decirlo públicamente Pero bueno Ahora lo digo Muy bien Está el enmascarado acá Que es el alma mater De este show Sí Está como enojado Enojado con Checho Bonelli ¿No? Enmascarado Le dijo bobo Sí, conmigo ¿Por qué? ¿Por lo de bobo? ¿Por qué? ¿Eh? Sí, porque nosotros Nunca le faltamos el respeto a ella Eso no es falta de respeto Retuitear Está bien A ver Yo asumo mi error Lo retuiteé Es verdad Fue innecesaria esa parte Perdón, perdón Un minutito Quiero decir algo Porque si no la gente Por ahí que no sabe Lo que es el Twitter Retuitear algo Es cuando pones una frase Volvés a poner una frase Y pone otra Yo le quiero decir una cosa Con respecto a los retuits A ambos le digo Uno no todo lo que retuitea Coincide con lo que dicen O sea, no quiere decir Que esté aprobando eso Le parece simpático el comentario Digo, no estoy defendiéndola Pero digo, en general Yo uno retuitea 200 millones de cosas por día Y yo muchas veces digo No es que esté aprobando El comentario Sino que por ahí A través de algo Por ahí lo de retuitear eso Puntualmente No sé, está bien Pero digo No quiere decir En eso puntual En ningún momento dije Sí, son unos bobos En ningún momento dije ese Dije La verdad Que sigan diciendo Que es plagio Me parece ya Un poco, viste Pesado Pero bueno No debe tener buen feeling conmigo Porque siempre me matan No la quiere usted La verdad Yo lo conozco a usted Usted no la quiere Una sola vez Una sola vez en el año Sí, una sola vez Sí, una sola vez ¿Y por qué? Porque no tenía invitados No, porque alguna otra vez Que la invité nunca puede No Nunca puede Otras veces te invité Y me dijiste Una sola vez Te dije que no podía Y después te dije Estoy con más tiempo Cuando quiera voy de invitada Y me dijiste Tal día Perfecto Tal día fui Y después no recibí Más ningún llamado Pero está todo bien De verdad Te digo Yo sé que es tu trabajo Y ya lo hemos hablado Pero bueno A veces es lindo Que te lo valoren Un poquito más Y que no estén Todo el tiempo Pisoteándote También la entiendo a Paula Que es su trabajo Pero bueno Esperaba otra cosa Perfecto Muy bien Señores Checho Bonelli Facundo Insúa Tienen nueve Lamentablemente No llegan El voto secreto De la señora Moria Kazan Es un siete Gracias Dieciséis Checho Bonelli Junto a Nancy Paso También Checho Bonelli Facundo Insúa Junto a Nancy Paso Lamentablemente Están en el duelo De esta noche Votación Pareja número catorce Consuelo Pepino Y Agustín Reisero Veinte puntos La aplauden todos Mirá La quieren todos Es raro Consuelo Que acá quieran a alguien Que a todos aplauden Es impresionante Gracias Señores Veinte puntos Con uno pasan Con un punto Están como relajados Ustedes se puso la mano En el bolsillo Es un trámite El voto secreto De la señora Moria Kazan Es un ¡Sí! Consuelo Pepino Agustín Reisero Están en los mejores Del certamen Votación Pareja número seis Tiago Grifo Y Barbie Silenzi No le gusta Que le pongan el micrófono Ahí está Que le déle un beso A su novia Está ahí Por favor Vamos Medio Muy frío Medio Frisolengui ¿No? Sí Tendemonio No le gusta No le gusta que le pongan el micrófono Usted me dice a su mamá ¿Qué cree que haga? No, bueno, bueno, bueno Vos la manejas Vos sos vos Yo no puedo estar en los ensayos cuando se desmaya No puedo entrar acá cuando se traba el tobillo No puedo entrar acá cuando se saca la cadera Acá manejo yo Acá Perfecto Señores, ¿cómo viene usted? Barbie Silenzi, ¿bien? Muy bien, sí Perfecto Ahora vio que no está Silvina Luna ¿Usted vio? Sí, hace mucho No, 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 digo Qué cosa No, si no lo está mirando usted No lo está mirando usted La cara del polaco Tiene su hija Muy bien Bueno Vamos a ver ¿Se siente más suelta que no esté Silvina? No, porque yo siempre estuve igual Perfecto ¿Estás saliendo con alguien? No, sola Bueno Señores Tiago Grifo, Barbie Silenzi 20 puntos Con un 1 pasan, ¿eh? Y el voto secreto de la señora Moria Kazan Son... ¡Ocho! Muy bien Vamos, chicos Gracias, gracias Moria Grifo, Barbie Silenzi Están entre los mejores del bailando Hasta acá dos parejas van al duelo Votación pareja número 9 Jay Mamón y Laura Oliva Señores, Jay Mamón, Laura Oliva Olis Olis ¿Qué pasa con yo? Ah, Marce El jueves que tengo función Perdón, tremendo eso, ¿eh? Ah, hoy fue uno de los días Hoy fue con Carlitos Bala Qué linda y más Estuve en la casa de Carlitos Tu tiempo me encantó Sí, gracias Marcelo Estuve merendando Fui con Vero Péculo La coach nuestra A la casa de Carlitos Fuimos a merendar Le mando un beso a Marta La mujer que está mirando Carlitos capaz que ya se fue a dormir Pero quiero decirles Que me hicieron muy feliz hoy Volví a ser niño Hace 40 años que no estaba con él Casi Y lo volví a ver Te amo, Carlitos Si llegamos al homenaje El homenaje va a ser para él acá Y si no llegamos Ojalá alguien se lo haga Porque merecidísimo Gracias, Marcelo Señores Divinos Muy lindos Gracias Señores, bueno, vamos a ver En la última casa La había tomado un poquito de más Pensaba que yo iba a bailar No, no Pero la tiré a ella Porque me lo marcó Vero La coach Me dijo Tírala al final que garpa Y después Nancy me copió Claro Y se tiró Si voy al duelo La tiro de nuevo Perfecto No, te digo que el jueves Si tengo que venir Dejo la función y vengo Eso, me voy Bueno, está bien Muy bien Pero igual saquen las entradas Pero si no la va a hacer Por las dudas Ah, perfecto Muy bien, señores Seis mamón Laura Oliva Tienen 12 puntos Tienen que sacarse un 9 ¿Lo ve difícil? Sí, muy difícil Muy difícil Sí Señores Tienen 12 puntos Y el voto secreto De la señora Moria Kazan Es un... 8 8 8 8 Lamentablemente Jay Mamón Y Laura Oliva Van al duelo De esta noche Votación Pareja número 10 Hernán Piquín Que la vino a abrazar A la bomba Cuando le dijo No tendría que estar acá Como diciendo Gracias, bomba Lo avaló Fío, ¿no? Horrible, Marcelo La fui a abrazar Por lo que dijo O sea, por todo lo lindo Que dijo De hecho estoy De hecho Me llamaron Insistieron en que esté Y estuve Y estoy ¿Está contento de estar acá? ¿No me ven contento? No Te pregunto No, no Yo sí lo veo contento ¿No me ves contento? Hoy Ángel dijo Que tenía mala energía No, hasta A la nana feudales Le pregunté Bueno, te voy a terminar preguntando A Cristian Si no Entonces va ahí Señores No, porque como dijeron No, pero bueno Digo Pero opina Cristian Cristian, el doctor Labonia Si no, siguen todos ahí Que no me ven Me ven contento Sí, pero no Ángel dijo que no tenía buena energía No sé de dónde lo sacan De verdad que no lo sé Porque venimos con la mejor energía Y la mejor onda Y tratamos siempre de dar lo mejor En la pista ¿Por qué dijiste que no ibas a venir al duelo, Hernán? Porque yo tengo funciones De jueves a domingos Yo cuando Cuando me llamaron Para firmar contrato Yo le dije Le dije a Pato Patricia Y a la producción Que yo no me quería comprometer Con algo que quizás No podía hacer Me dijeron No, quedate tranquilo Que vamos a organizar todo Para que den las fechas Para que te den los Los plazos Los tiempos Para que puedas estar Digo Yo no tengo problema Pero después No me estén corriendo con esto No, quedate tranquilo Quédate tranquilo Firmé contrato Es lo que pasa Yo tengo de jueves a domingos Funciones Bueno, fíjate si en algún momento Algún jueves te llega a tocar O cuando tratás que no te toque Algún jueves que puedas Es que de verdad no puedo Porque ya lo tenía pautado de antes Y las entradas Las venden un mes Dos meses antes Y yo no puedo Levantar una función Donde está todo vendido Igual todos hacemos teatro Chicos Todo el jurado Y parte del jurado También hace No, bueno Vos no Ángel Pero hacen teatro Sí, yo hice teatro Y vienen una moto Todas las funciones Nunca falté Sí, pero vos Hacés Viernes y sábado Pero vos hacés función Acá en Buenos Aires Yo me estoy yendo A Uruguay De hecho Moria ahora Yo voy a Uruguay Y Moria va después Que yo a Uruguay Te quería preguntar también Porque te viene Es el show diciendo Que el jurado Estaba jugando con vos ¿A qué estaríamos jugando? En ningún momento Dije eso Si sacan de contexto Todo lo que se dice ¿Te sacaron de contexto? Totalmente En ningún momento dije Ellos mismos te hacen La pregunta Cauto Ni sé cómo mierda se dice Capsiosa Exacto No, qué enojarme Vos me ha enojado Vos me conocés No me enojo De verdad digo ¿Cómo es la pregunta? Capsiosa Capsiosa Ahí está Te hacen esa pregunta Vos decís No, la verdad que no Igual Tu bailarina ya no sabe Qué tocarte para calmarte Te va agarrando el pelo El brazo No, hace ¿Sabés por qué? Para que me Para que somos muy toquetones Nosotros en el ensayo Estamos así Hacemos más cosas que esto Así que Olvídate Igual Igual perdóname Te saco un segundo De este clima Quiero agradecer muchísimo De los nervios No me van a salir los nombres Pero bueno A los locos de los cuatri De La Plata Que ayer mismo Cuando salí del programa Se comunicaron conmigo Por lo que le pasó a Bambán Que ya colectaron Un montón de cosas Que las van a traer el viernes Aquí Colchones Muebles Ropa De todo Y también a Carlos Creo que se llamaba De Morón Que se ofreció A ayudarlo en la construcción En lo que haya que pintar Levantar O sea En productos también Para las cosas Así que De verdad Y hoy lo vuelvo a decir Todos los que puedan Darle una mano a Bambán Por favor Me pueden escribir Y yo inmediatamente Le paso todo el contacto A Bambán Y se comunican Directamente con él Y él los va a atender Y les va a decir Cómo lo pueden ayudar Y obviamente Todo lo que hacemos Lo hacemos por el sueño De verdad Y de verdad lo digo Estoy súper comprometido Con el programa De verdad que lo sabían Esto de que yo tenía Bueno, lo vamos a ir hablando Ahí está, perfecto Muy bien Señores Hernán Piquín Macarena Rinaldi Diecisiete Necesitan un cuatro Y el voto secreto De la señora Moria Kazánez Son ¡Siete! Hernán Piquín Macarena Arribante Entre los trece Mejores Del baile Zafarón Y el ex juez ¡Vamos! ¡Eso! Gracias chicos Votación Adiós Hernán No sea capcioso Votación Parezca número cinco Ezequiel Zeprzeuzik El polaco Y Solange Váez Silvina La extraña Silvina Luna Acá en el certamen De noche Estamos todo el tiempo juntas Así que está bueno Tranqui Está contenta ella Está con mis hijas Que están ahí festejando Halloween Así que les mando un beso A las nenas que están en casa ¿Se va a disfrazar de ustedes Después cuando lleguen? Ahora llegamos Tenemos la máscara Vamos Señores Polaco ¿Se casa ya? ¿Se ha confirmado? No, todavía no Todavía no Tranqui El polaco Son Lange Váez Tienen once A ver Necesitan un diez ¿Sabés que sí? Epa Hay fe Señores Once Y el voto secreto De la señora Moria Kazánez Son Nueve ¡No! Por uno ¡Ah, ya! Señores Con veinte puntos El polaco También va al duelo De esta noche Y votación ¿Perdón? ¿Qué pasó? No sé No lo entiendo Lo entendemos chicos Ayer también El pasillo me hizo tentar Porque me dijo ¿Está pasando algo? ¿Está bien usted, no? No, no estaba bien Estoy muy bien ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dos Dos se van ahora Y dos se van Próximo regreso Sol Pérez Y Fernando Bertona En la última pareja Tienen trece puntos Sol Pérez ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien Muy bien No, el fin de semana Estamos muy lejos Mañana ¿Qué clima tenemos? Mañana Todavía zafa Pero va a empezar a desmejorar Porque el jueves Hay probabilidad de lluvias Voy a tomar sol mañana Bueno, mañana podés tomar sol 26 grados la máxima Va a estar lindo Mucho frío Voy a tomar sol Perfecto Total, mañana no tenemos programa Gracias a Dios Va a estar lindo Va a estar lindo Bueno, señores Noviazgo o algo así Que nos pueda contar Algún chico, nada No se acerca a ninguno Qué tremendo Ay, qué feo eso No, sí se acerca Conozco gente Pero no estoy saliendo Con nadie oficialmente Y extraoficialmente Extraoficialmente Estoy saliendo con Varias personas ¿Y cómo varias? O sea, varias Así va conociendo gente Tengo que conocer, claro Está obvio, está claro Marcelo Para mí se está enamorando De Bertona Por eso no puede dar Ningún oficial Porque se miran Cada vez que le digo eso Lo venera, mi amor No De Predator Yo lo amo Pero porque es mi compañera De trabajo Sí, no se tocan, se tocan Pero nunca digas De esta agua no has de beber, ¿eh? Yo no dije eso Por eso Bueno Señores, Sol Pérez Tiene 13 puntos Necesitan un 8 ¿Sabe que se dieron? Y el voto secreto De la señora Moria Casane Son 7 Ah, ya No Juntos 7 Juntos 7 Lamentablemente Sol Pérez y Fernando Bertona Van al duelo de esta noche Que va a arrancar En este momento, ¿eh? Arranca el duelo esta noche ¿Arranca? Para elegir Quién sigue en el Bailando 2017 Ya abrimos los teléfonos Entrás a la aplicación del 13 Votás a tu pareja favorita El primer voto es gratuito O llamás Al asterisco 3013 Y seguir las instrucciones O mandar un mensaje de texto Si querés que sigan Sol Pérez y Fernando Bertona Baila Sol Al 13-0-13 Si querés que sigan Chechu Buenel Y Facundo Insúa Baila Chechu Al 13-0-13 Si querés que sigan El polaco Sol Baez Baila Polaco Al 13-0-13 Si querés que sigan James Vamos Laura Oliva Baila Sheik Al 13-0-13 Si querés que sigan Nancy Pasos Cristian Ponce Baila Nancy Al 13-0-13 Señores Va a arrancar el duelo Ya tenemos Los 13 mejores Arrancan Fernando Bertona ¿Qué pensaba que no bailaban? A bailar Señores Arrancan Fernando Si va al duelo Pero perdón Me miran A ver A usted le tengo que comunicar La gente ya le dije La gente dice Que bueno Y usted dice Va al duelo ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién manda acá? ¿Cómo? Por la hora Yo no tengo problema Yo puedo llegar a las 3 de la mañana Claro Yo no tengo problema La verdad le digo Le digo Olga A mi mujer Que me espere Con las milanesas Una y media ¿Qué soy yo? Sí, claro Marcelo ¿Tiene que ir a hacer algo usted? Halloween Marcelo Halloween Bueno señores Atención Se viene Van a arrancar el duelo No estaban para arrancar Pero qué Pero no entiendo ¿Qué pensó? ¿Que era una zanata Que no iba a bailar? Corre el horario Marcelo Pero van a bailar ahora Olvidate ¿Qué tienen que hacer ellos? Pero no entiendo ¿Qué tienen que hacer? ¿Vienen al duelo Para no ir al duelo? No entiendo Como que yo diga Arranca el problema Tengo que conducir Sí No se va el escribano No quiero laburar Justamente Si no te garpan para eso Claro Claro ¡Qué garpa! Se fue Cristian Te garpan para eso Te garpan Ah, señores Atención Sí, ya ves Sí, mire Sol Pérez Fernando Bertona Sí, mire el duelo Diez 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 Nueve Nueve Ocho Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno ¡Cólo! ¡Cólo! Ahora sí ¡Excelente! 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 ¡Señores! ¡Si querés que sigan! Sol Pérez, Fernando Bertona, que se abraza. Sol Pérez nos dice, no baila hoy. ¿Cómo no vas a bailar hoy? ¿Qué? Hay que venir con la necesidad, las ganas de bailar, muchachos. Mirá la concentración de Chechu Bonnelli. Aprende eso, Sol Pérez. Si querés que sigan baila sola al 13-0-13. ¡Se viene! ¡Chechu Bonnelli, Facundo Insúa! ¡Se viene el rock en este duelo tremendo! ¡Vamos a los altos gases! ¡Se vienen! ¡Cierren la pantalla que la van a tener que abrir rápido! ¡Se vienen! ¡Estamos tremendo! ¡Chechu Bonnelli, Facundo Insúa! ¡Música maestros! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Twamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 No le gusta ladrar a los bobos Mi perro no, no quiere, no Con el hocico tiebrado, no Recuperando palitos, corriendo a los bobos Porque si es un rock and roll No, 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 músculo mojado No, 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 aquí es algún fueguito Aquí hay algún fueguito que se haya un perro Porque este es un rock and roll ¡Bueno! Mi perro dinamita está fiel como un tártaro Y muriendo, rechazando No mueve el rabo con docilidad Ni da la patita, ni hace el muertito Porque este es un rock and roll ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Bailaron Jay Mamón, Laura Oliva! ¿Si querés que ellos sigan? ¡Baila Jay al 13-0-13! Y se viene la última pareja Que es la de Nancy Pasos Cristian Ponce Vamos, cambió toda la coreografía Después de la caída Vino Janina a la torre A ver a Nancy Pasos ¡Qué lindo! Lo que no hizo ayer ¡Qué lindo! Gracias Janina por haber venido Tanto Nanchu decía eso justamente ¡Qué gran amiga, ¿no? ¿Cómo no? No, lo vine a ver a Jay ¿Cómo? Lo vine a buscar a Jay Perdón, ¿no venía a ver a Nancy Pasos? ¿Ayer no? No, no, viste que no vine ¿Y hoy no? No, tampoco Pero va a bailar justo ahora Nancy Bueno, qué casualidad Yo veo amigos ¡Uuuuh! Bueno, bueno Friends will be friends Friends will be friends Bueno, bueno Pará que te sacaron con 20% ¡Chau! Señores, va a bailar Nancy Pasos Falta luz Vamos a ver ¿Están listos? ¿Llegamos? Se viene Hay una gran expectativa Por verla bailar Nancy Pasos Ha cambiado toda la coreografía ¡Señores! ¡Vamos a la pausa! ¡No! ¡No! Nancy Pasos y Cristian Ponce La última Que no les ve ¿Cómo bailarán? Señores, ya volvemos ¡No te muevas! Enseguida seguimos con Pasos ¡Yo, Paz! ¡Yo, Paz! ¡Yo, Paz! Tengo el mundo a mi favor Por una vez Seguimos con Pasos ¡Yo, Paz! Señores, falta bailar La última pareja Bailando cuatro Falta bailar Nancy Pasos Cristian Ponce Que ayer se pegó Un golpazo acá Vamos a ver Cómo va hoy ¿Será el coach Joel de Desma? ¿Quedará Joel usted? La prueba Es como el bar En la Copa Libertadores ¡Ah! Bueno, prueba en el campo Señor Ponce Señores, se viene la tensión Nancy Pasos Cristian Ponce Se viene la última Pareja Han cambiado todo Parece Ya no es más Está mafiona No está más Shrek Se viene Nancy Cristian Ponce Música Maestro ¡Vamos! 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 I thought love was only true in fairy tales Meant for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Oh, no And then I saw her face I'm a believer And not a trace A doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried What's the use of trying? What's the use of trying? All you get is pain When I wanted sunshine I got rain Then I saw her face Now I'm a believer Now I'm a believer And now I'm a believer Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Buen ¡Ahora sí! Ahora sí, Marcin Ahora sí, Marcin Vamos todavía, señores Si querés que se nos sigan ¡I maina! ¡Nancio! El 13-0-13 Acá están las cinco parejas El jurado Vamos a dejarlo ya para el jueves Las dos salvaciones el jueves Las van a hacer Y Joel decidiremos el jueves Hasta el jueves está Joel Es día a día Sabés que acá es día a día Vamos a ver Acá están las cinco parejas Ustedes están votando Entrando a la aplicación del 13 Votando a tu pareja favorita Primer voto es gratuito O llamás al asterisco 303 Y seguís las instrucciones O mandás mensaje de texto Siempre al 13.013 Si quieres que sigan Sol Pérez Fernando Bertona Baila Sol Si quieres que sigan Chechu Bonilla y Facu Insúa Baila Chechu Si quieres que siga el polaco Sol Baez Baila Polaco Si quieres que sigan Jay Mamón Laura Oliva Baila Jay Si quieres que siga Nancy Paso Cristian Ponce Baila Nancy Señores Hasta acá llegamos El jueves El jurado Estará salvando dos parejas Van a ir a la votación telefónica Y dos se van a ir Y arranca el tango Con la apertura de Mónago Doy un lujo Para este ritmo Donde también se van a ir dos parejas Muchísimas gracias Señor Ángel de Brito Muchísimas gracias Señora Pompeita Muchísimas gracias Señora Moria Kazan Y muchísimas gracias Señora Maricela Polino Gracias a ustedes por acompañarnos Nos vemos el próximo jueves Mañana no tenemos programa Gracias Liguria por decirme Chau hasta el jueves Chau 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 ¡Gracias!